La excelencia no es una habilidad, es una actitud. Ralph Morston. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa principal, compañeros graduandos, padres, madres, docentes, público presente. Es más que un orgullo para mí dirigirme a ustedes en nombre de todos mis compañeros, aunque les confieso que me temblaban las piernas con solo pensar en la responsabilidad que estaba asumiendo. Hoy culminamos con éxito un capítulo en nuestras vidas que marca el inicio de grandes retos que como agentes de cambio la sociedad nos depara. Somos jóvenes valientes, pues nos atrevimos a dar el paso para transformar nuestras vidas. Idea que hace unos años me parecía sin dudas una estrategia con la que se buscaba convencernos de creer en ese cambio. Pero meses después me pareció una realidad. Ha sido un largo camino y llegar a la meta nos ha costado muchas noches de sueños, desilusiones. Pero a la vez, cargada de enseñanzas que serán nuestra llave para abrir el mundo. No tengo dudas de que la generación presente sean los futuros líderes de grandes empresas y me llenará de felicidad saber que son mis compañeros. Me llena de satisfacción y orgullo saber que cada graduando aquí presente supo seguir adelante, aun cuando un proyecto no renderizaba. O cuando el código que llevabas días haciendo no compilaban. Los interminables journals. Los circuitos que por más que intentaban, no funcionaban. El ITLA nos ha hecho jóvenes pacientes y seguros de nosotros mismos. Pues cada uno de estos procesos son los que nos llevaron a dar la milla extra y que al final de la jornada nos hacían sentir orgullosos de decir, lo logré. Y no lo hicimos solos, tenemos nuestros maestros con sus características particulares. Nos enseñaron que si queremos algo, debemos fajarnos, pues el éxito requiere de un trabajo constante. Recuerdo siempre lo que muchos de ellos nos decían, nada es fácil, valor en su trabajo. Y es que un mundo tan volátil y acelerado, se nos escapa darle valor a lo que tantas amanecidas nos ha costado. Muchos de nosotros tuvimos que dejar nuestros hogares y llegar a un lugar totalmente desconocido, la residencia académica, sin saber con quién compartiríamos... Sin saber con quién compartiríamos ni las costumbres que estos tenían. Donde tú puedes encontrar a una persona que dice metura y otros compañía, o quienes... O aquellos que dicen naranja y otros china, donde aprendes el valor de las personas, y ya dejas de llamarte tú para ser nosotros, y ya no le dices José Miguel, sino papá. Queridos compañeros, protagonistas de este día, nuestro tiempo tiene un límite. No lo lancemos al vacío esperando que cosas lleguen a nosotros. Salgamos en busca de ellas, sigamos con pasión lo que queremos, y luchemos por trascender. Somos nosotros los que marcaremos la diferencia en la sociedad. Gracias en primer lugar a Dios, por ser nuestro soporte y el principal guía de este proyecto. Gracias a nuestros padres, por siempre ser nuestro talento, y ser nuestro empuje a lograr un sueño. Gracias a cada maestro, que dio lo mejor de sí, y que nos exigían nuestro máximo esfuerzo para llegar a la excelencia. Gracias por la paciencia, la entrega, y la confianza. Y gracias sin dudas a todo el ITLA, por entregarnos más que un lugar de estudios, un hogar. Donde creamos amistades tan fuertes, que podemos llamar hermanos. Profesores que son amigos, y profesionales llenos de conocimiento para compartir. Hoy somos oficialmente tecnólogos, jóvenes de excelencia, perseverantes, dispuestos a representar con el máximo orgullo al Instituto Tecnológico de las Américas. Y les pregunto, ¿valió la pena cada desvelo? Muchas gracias.